Y dejó un pedazo abierto que en verdad cualquier momento que él quiera venir, ese espacio no lo ha llenado nadie. Le hablamos de Héctor el Fader, estamos hablando de un fenómeno en la música, uno de los artistas que más respeto tenía y más vaqueo en lo que se le conoce como la calle. Héctor el Fader andaba con un combate que no estaba fácil. 60 motoras, 70 carros, más de 100 personas siempre. Héctor el Fader, la movie. Héctor era fuerte, tenía el control de la calle. Héctor era el de la presión. Había que hacer lo que decía el jefe. Una filosofía de que si estás mal te vamos a pasar por encima, si estás bien tienes un aliado. Héctor el Fader era la presión. Él entraba y tenía que todo el mundo hacer el espacio. Se convirtió en un hombre de negocio poderoso. Creo que se retiró invicto. La única salvación que él tenía para la prisión, para la muerte, fue la de chocar con Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!